¡Hola Rocola! Eso fue lo que le dijo el CD al reproductor, yo soy Stargine y nos encontramos en un nuevo video aquí en Stargine Games, así que vamos allá. Estamos en el modo estrellas pedorras, digo perdidas en Super Smash Bros. Ultimate y vamos avanzando por todo el mapa, consiguiendo cositas, abriendo puertas y toda la situación. Oh miren, creo que por ahí hay una tubería, seguramente voy a ganar a Luigi o algo así, pero primero nos tenemos que enfrentar a esta jodida cosa, vamos a ver, necesitamos seguramente un espíritu de defensa, tiene 1800 este tipo y como la defensa a mi me pasa un sorbete pues no los tengo mejorados, debo de tener algo por aquí. Oh incluso el agarre está bueno, bueno, esto es lo que me recomiendan, o sea pura basura, pura basura que no he subido de nivel, vamos a ver. Este está bueno, este está bueno, pero pues vamos con este, con este Mental Gear. Incluso puedo llenar una casilla de un Espíritu, Espíritu Chorrillero, iba a decir Espíritu, no, mal dicho, es Espíritu, como es el Rey Julian. A ver en Nano McCoy, espera, Link en un canguro, boxeador, tiene el pantalón de Rocky Balboa, el calzón, el chor, el calzón chino de Rocky Balboa. Adrian, lo hice, lo hice, Adrian, estoy todo pendejo, Adrian, pero lo hice, realiste que Falcon me partiera la madre, oh, Adrian, lo hice, cumplí mi objetivo en la vida, hacer un saco de boxeo, Adrian, mira como me caigo, Adrian, son tan inteligente, por esa razón no concluí la primaria porque soy bien inteligente, Adrian. Bueno, ya. Pobre Rocky, necesito una cosa fuerte para abrir este pilar, pero bueno, ya. Vamos a ver qué nos espera, ahora, ahora vamos a ir a la jungla, la candona, o a ver. Esto no lo había visto. Oh, Dios, tengo que cambiar de personaje. ¿Cómo cambió? Ya se me olvidó. Uno de ataque. Definitivamente voy a utilizar a... Ay, ¿a quién utilizaré? ¿A quién? Pues este tiene muy buena potencia, aunque no se ataque. Vamos con este, Capitán Arcoiris. Hmm. Como siempre el niño bomba, es tan predecible. Toma. Ay, Dios, la bomba. No debo de acercarme al suelo porque entonces sí me muero. Ahora no debo de acercarme arriba. Ni tantito. Es en serio, enano. Pues sí, es en serio. Lo mató una bomba que se situó justo en el Fuster. No podrá sentarse, yo creo que, en siete años. Cofre, 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 cofre. Un fantasma. Uh, no lo sé. Aumenta la defensa. ¿Pero qué te reduce? A ver, ya no leí. Ah, empieza con 30% de daño. Bueno, pues, lo acepto. Lo aceptaría, sí. Chuchu. Chuchu, 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 chuchu. Chuchu, 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 chuchu. Hola, Kirby Bees. Tú no eres Pokémon, no me engañas. No le engañas a nadie. Eres Kirby Bees. Eres Kirby en versión mujer. Eres la Kirby hecha por Netflix. Un espíritu más. No quiero presumir, gamers, pero soy estupendo. Bueno, no tantos. O bueno, sí. Al diablo la falsa modestia. Miren, es Shadow. No, no es cierto. Que Shadow es personaje asistente, ¿verdad? Sí. Vamos a aumentar el nivel. Spring Dorito, ¿dónde estás? Aquí estás, Spring Dorito. Ya me cansé de las espadas láser. Ahora vayamos a algo... Uf, no lo sé. La estrella, como que... No me gusta tanto, no me gusta tanto la estrella. Vamos a placaje. O podríamos equiparnos fierro, pariente. Sí. Para que de esa manera, Shadow Falso lo sienta. Que el verdadero está como personaje de apoyo. Es que a muchos les molesta que les diga eso. ¿Es Rayman? ¡Va, va, 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 va! Ahora sí me lo están haciendo difícil. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tarugo estoy! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a elegir formación. Aumenta la defensa, me dicen. Entonces voy a hacer algo interesante aquí. Esto de los ataques normales. Potencia de los ataques explosivos. Ya, no, no, no. Ya no, ya no quiero esto. Voy a usar este. Este me viene mal ahorita. Luchando contra un personaje tan rápido como Insánico. Versus este... Alias Shadow Falso. ¿Dónde está la fantasma? Aquí está. La fantasmiasma. La fantasmiasma. A ver, fantasmiasma. Demuéstrame que tienes una defensa pedorra. Digo, perrona. ¡Listos! ¡Ya! ¡Pinche bola asquerosa y pedorra! En sí, el Shadow Falso que el verdadero está como personaje asistente. ¡Oh, lo amo! Ese es el problema. Si lo mato, vuelve a aparecer, o sea... ¡Corre, estúpido! ¡Corre, estúpido! ¡Oh, no! O sea... ¡O sea! Super Sonic, super Sonic. ¡Ah! No Oh Yo sentía Que me jodía Pero no, no me jodió Ahí está el Rayman Poca cosa Tanto trabajo para tan poca cosa A mí denme a Tabu Como espíritu Ese sí vale la pena No babosadas ¿Y estas quiénes son? Bueno, yo me estoy saltando Porque vamos a entrar a la cueva del destino Estamos saliendo a otro lado A ver carpinteiros Ah no, que así no es Uy, ¿qué es esto? Gracias señor Hombre o bomba Aumenta el daño infligido a ayudantes Mata ayudantes Es legendario ¿Ese Shale pixelado es legendario? Hubiera preferido a Pira Pero bueno, ya que, ya que, ya que Pira también es mata ayudantes Y eso es todo Viejo Y miren Tapón De alberca Vamos a ganar al tapón de alberca El rival es más resistente en el aire El rival se atará siempre que pueda El rival es un idiota Es tan débil Bueno ya, nos pasamos de lanza Con ese pobre Foxy Pequeño ¿Qué clase de ciudad es esta? Wow, que increíble Ah, ciudad pokémonera Entonces vamos a ganar un pokémon Decepción tras decepción En este modo aventura Decepción tras decepción Yo para aquí quiero un pokémon Podría tratarse de Pichu ¡Mira que bonito! Ashley, sáquese de aquí Soy chiquito Es del otro lado, estúpido ¿Por aquí? Ah, es que me Me invirtió en los controles Es del otro lado Oh, que estúpido Ashley ¡Vete a inflar burros por el pivote! Lástima Continuar ¿Listos? Ashley es cáncer Es gonorrea Es cifis Es una enfermedad venera incurable Tómala Con la vestimenta de Ashley En mi fighter ¡Estúpido! Hay que ese Hay que ese Hay que ese ahí Ahí está Gracias a mi A mi carta mágica Este Controles invertidos Ya estoy como Yu-Gi-Oh Gracias a mi carta mágica Controles invertidos He podido anular el efecto De la carta trampa De Seto Kaiba O sea Se va a la mierda Ashley Y como se va a la mierda Espero que no vuelva Ay Es el niño de la reatita cabezona Les digo decepción Contras decepción ¡Cállese! ¡Trinchemo! ¡Fuera! Nadie lo quiere Y aquellos que lo quieran Pues Pues ¿Qué les digo? Son gustos ¡Tome! Váyase a su casa A que la reatita cabezona Le dé placer Vámonos Aquí no Esto es para peleadores Chingones Min Min Esto me interesa Así que corrin Nos vemos las caras El rival usará Muchos ataques especiales Debo tener cuidado ¡Ay! ¡Ay! Me da un elemento Que me lastima Me arde Anuló mi Mi ataque O sea ¿Cómo es posible? ¡Oh! ¡Si lo anula! Ya váyase Este si es un buen peleador Miren nada más 2.800 de daño Min Min Impresionante A fuerza En cuanto tenga más recursos La mejoraré hasta el nivel 99 Y sabrán lo que es bueno Aunque estoy seguro Que encontraré Más Spitirus Chorrilleros Con fuerza abismal Debo de De guardar paciencia ¿Se fijaron que No leí Las condiciones En las que está El escenario Ni nada Yo les diré ¿Por qué gamers? No es porque quiero un reto Sino porque me da hueva Leer todo ese chingadazo Porque estoy perdiendo El tiempo en la grabación A leer todo eso Que tampoco es mucho Pero soy flojo O sea ¿Qué quieren que les diga? Soy un inculto Soy un novatillo Ven aquí hueco Sí Ya les había dicho que Me dan asco los perros Y este canal Es una perra Porque es literal Es una perra O sea No es grosería Cofre Y lo que ganamos El día de hoy es Aperitivo normal Por tres O sea Jódete cofre Vaya que enemigos De imponentes Eseo por dios Un smash Por energía Para no noquear al rival Reduce su energía A cero El rival será Más resistente Con esa cantidad De poder No me digas Pues yo tengo Algo más resistente Todavía La estrella La estrella Pedorra La que me hace Dar Ver brillitos Y toda la cosa Esta es la droga Máxima Miren nada más Tiene Ah Ahora entiendo Que onda Con lo del dragón Sáquese El dragón No se va a morir ¿Verdad? Esa ráfaga Uru, 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 uru Ya Ya se murió Tome Lo deshago Con mi poder sensacional Y sensual Que movimiento Tan glorioso El dragón Va hacia mi Con un ataque Especial de agarre Yo salto Y le doy Por detrás Combo meteórico Ah canijo Esto con que se come Aumenta bastante La potencia Para lanzar Al rival Yo como no agarro Voy a tener que sacar El provecho a eso Porque no encontro No encontro manera No soy de los que Agarra mucho Allí hay una tiendita Hay un hengar Entorno Suelo adormecedor Que bueno que me dijiste Viejo A ver Suelo pegajoso No, no Yo para que quiero Suelo pegajoso Suelo adormecedor Te permite caminar Sobre solos Adormecedores Y evitar Que te duerman Gracias Tingle Ay, ay, ay Pero no es Tingle Es Peter Pan Viejo ya Es Peter Pan Viejo Donkey Donkey Es mi imaginación O estás más grande Ah Quería hacerle un combazo Místico Pero no se dejó Ahí sí Ahí sí se dejó Cuidado Cuidado eh Porque tiene un poquito De inteligencia Este Donkey Se protegió por atrás Se puso una placa De acero En el En el Fuster Ahora que le quise Hacer mi ataque Hacia atrás Evidentemente No funcionó Willy ¿Por qué tengo Esta maldición? Ándale Canijo Se le llenó Su barra Smash Pero lamentablemente No pudo hacer Absolutamente Nada para pararme Porque ya era Demasiado tarde Ahora tengo A Hengar Que duerme A la gente Supongo ¿Lo usaré? ¿O no lo usaré? He ahí la cuestión No soy de los que usan Muchos mods Solamente para defenderme Fran Contra Shake Dios mío Un combate Con todas las de la ley Usa tu mejor set ¿Cómo que con todas las de la ley? O sea ¿Qué clase de trampas Va a haber aquí? Le van a dar Seguramente objetos Al por mayor Al Shake Lo van a beneficiar En cuanto a A fuerza de ataque Defensa Y demás Oh Es un simple Todos contra todos Es que asco Con razón Tenemos a los A los meros Pachecos aquí Han jugado Este El juego independiente Joy Pues esto es lo que Tragan los aldeanos Joy No más ven Las caras De pachecos Link ¿Cómo estás? Oye ¿Podrías detener La máquina Chuchu? Detén La trincha Máquina Chuchu Yo me quiero bajar De este viaje Alucinante Dice Vayámonos Hacia atrás Uh Que la ching Tú me dijiste Vámonos Hacia atrás Ya eliminé El personaje Principal De la aventura Y ahora Quedan estos Pachecos Porque no sienten O sea Son como Jason A ver si sientes Esto Mini Jason Huevos Mientras Falcon Se ríe Antisuelo Congelado Bueno Pues gracias Por darme Este gato Lo sabré No usar Sabiamente Stargill Lo vas a necesitar Me va a dar un dedo Fuerza Destructiva A mi lado O sea Yo No el Que el perro Y el Pato Perico Lo que sea Sejón Todos juntos El rival Usará mucho El escudo Son dos Si me van a estar Spameando Yo también Los voy a spamear Malditas ratas Tuma Que te duela Maldito perro Ándele Camijo No 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 Así no Eso es Falcon No sé por qué No le entró El primer Falcon Punch Es el bug del juego No sé qué Te tardas Bastante En eliminar A todos estos Babosos Escorrias Asesinas Y está disponible La actividad De este espíritu También Me importa poco Osundoyo ¿Qué será aquí? Muy buenas A tu servicio Oh Puedo mejorar Mejora defensa Baja el ataque Esto está bien Esto podría utilizarlo Con un espíritu De defensa A ver Uy Chape Ah no Pero esto es Ataque No sé cómo funciona esto Ya Ya vi Ya vi Ya vi ¿Dónde está el Binazor? Está mi Binazor Pues que aumente su defensa ¿Qué quieres hacer? Pues lo que te dije viejo Aprendí el estilo Requiere Pues requiere dinero siempre 300 Bueno ya Ándale Estilo Estilo aprendido A ver En qué me beneficia Vamos a ver Cuál ha sido la mejora De mi Binazor De mi Puchamon Mejorar Liberar A ver Binazor No sé en qué habrá mejorado Pero bueno Ya que estamos Vamos a volverlo Invencible Ya A nivel 99 Esto es lo que quería Min 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 No sé por qué me salí de aquí Si yo no quería esto Aunque podría mejorar A esta También A la jefe Iba a decir la jefa Pero no Como que no ¿Verdad? Como que no Pues no tiene precisamente Un gran poder Hasta estoy decepcionado Estoy decepcionado De ti Bueno ni tanto Porque tienes una gran fuerza Eso si lo reconozco No No Hay unos que dicen Este puede evolucionar O algo así Y así lo dejamos Podría mejorar Mis habilidades Pero todavía no Oh Me estoy acercando a Lumina Pero quiero ver Qué hay Con esto del carrito Ah Tenía un conductor Y ya puedo usar el carrito ¿Hacia dónde nos llevará? ¿A una zona tapada? Ay por Dios Me está haciendo recorrer Medio mapa Ah Miren Para ganar otro personaje Ay Qué bien Muchísimas gracias Por el recorrido Señor Conductor Todo este desmadre Para ganar Me estás diciendo En serio En verdad Esto está Pasando No puedo creerlo Personaje de ataque Pude haber mejorado A Mil Mil Pero ya he gastado Muchos recursos Así que voy a usar Un personaje que ¿Puede usar también defensa? Esto es lo que me recomiendan No 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 lo recomiendan No Pero no No Olvídan lo que dije Estoy alucinando Que hay más Es todo lo que tengo Todos los personajes De ataque Ay mira esta osita Se ve genial Pero tiene muy poco ataque En comparación a Lilina Así que vamos a No, no, no Espérense Creo que esta tiene más A ver Vamos a ver Sí A ver Infinita Que nombre tan ridículo Espérense ¿Bajo qué condiciones? Obten la victoria Para completar el rescate Ah, entonces Vamos a incrementar Nuestra fuerza Y vamos a usar Especial para ataques De fuego O sea Los ataques especiales De Capy Falcon Me he encontrado Con la perra Y no es insulto En realidad Es una perra ¿Qué me estás man ¿Qué me estás lanzando Perra? Ya me están tocando Chó ¿En qué estábamos gamers? Sí Recuerdo Que se rompió el escudo A la perra Y no es Grosería gamers Bueno Pues ya la ganamos Hay que admitirlo Es una perra elegante Porque tiene su suéter Y toda la cosa Y parece que es limpia Y todo A mí lo que más Me desagrada De los perros Es que Se ensucian Sin razón O sea Terminan de bañarlos Y se arrastran En el suelo No es posible Ya no puedo pasar Por aquí Teddy ¿En serio viejo? ¿Te llamas Teddy? Me tocó un defensa A ver Defensa central Dinos Cómo vas a ejecutar Tu propósito De hacer pedazos A Teddy Veamos Qué fuerza Puedes ofrecer Pues ya Me quedo con Con este Con el Sonic robótico ¿Y cuáles son las condiciones? Las armas para golpear al rival Hacen más daño El rival irá equipado Con una espada asesina Ah sí Ah sí perro Pues entonces Yo también me voy a ir Equipado con un arma ¿Cómo la ves? Con una espada láser Con mucho alcanza A ver quién gana ¿Estás listo Rocky Balboa? Porque te voy a mandar Con Adrian Vamos A ver aquí Que saltas Basura Vení Enfréntame Victory for Tandra Estoy ganando Estoy ganando tanto gamers Y me encanta Ganar coleccionables Aunque en mi vida Los vaya a ver usar Pero me encanta Ganar coleccionables Está cerrado ¿Cuándo abriremos? ¿Cuándo abrirá Este parque De diversiones En el espacio? Némona Dos estrellas El rival Irá derechito Hacia los objetos Y eso no me sorprende Me toca personaje De agarre Bueno pues Vamos a utilizar A nuestro más poderoso Vamos a jugar Con la jefe Hola jefe ¿Cómo estás? Ya no necesito La espada Láser Vamos a usar Este Vamos a usar Este Y vamos a usar Placaje Todo listo Para el ataque Mi general Creo que tiene Mangos en la cabeza En lugar de cabello Así que va a ser Echito de los objetos Odio este escenario Ah Oh Es buena Es buena Está dando una paliza Le gusta el Kung Fu ¿Cómo es posible? He fallado He fallado De nuevo He fallado nuevamente Ya basta Bueno jefe Ha servido De mucho No quiero decirle Jefa Porque Se oye Se oye Mal Vamos al cofre 500 puntos De espíritu Nada mal Eso me gusta Se ve interesante Vamos a pelar así Vamos a seguir Con la jefe Oh Patada Saca borrachos Más bien rodilla Oye Muy grueso perro Y pato Pinches animales Pulgosos ¿Qué es ese cañón ¿Qué es ese cañón paposo? Oh Oh ¿Qué es esto? Ándele Por pasado Por pasado de lanza Le sobraban alas Y se las corté Seguramente voy a ganar De animales Me está tocando con muchos perros Qué asco Pero Quiero completar El modo estrellas borrachas Al 100% Oh Esquivo de ataque Uff Ya Fuera Fuera Chau Ándele Ya está mejorando Mi precisión Listo Ven otro perro Ahora vamos por El perro de perros Y el pato de patos Que es básicamente Cero Ah no Creí que era el perro Y era el mimo Ah bueno No está mal Obten la victoria Para completar el rescate Eso Toma papá Esto gracias al poder De la jefa Del barrio Lo dije Finalmente lo dije Le dije jefa Oh dios Me iré al infierno Y bueno gamers Esto ha sido todo En el segundo capítulo De estrellas borrachas Y nos veremos En próximas ediciones Aquí en Starging Games Y si quieres formar Parte del proyecto De este canal Ponle un pulgar Arriba a este video Compártelo con tus amigos Y así no se dice Pero ya me da hueva Volverlo a decir Porque la TV también es gamer Un abrazo Beso para todos Y Chao Trabajo Subtítulos Subtítulos